Mira en tu interior ¿Qué es lo que ves? Una luz tenue en tu alma Desespera La furia la endurece y aviva la llama Cree en ti Sigue buscando No desistras ¿Quién serás? ¿Qué alcanzarás? Cuando lo encuentres, guarda mi adhesora No temas a esa fuerza latente Sigue adiante Elementos Fe Poder Todo el solo ser Mira en tu interior ¿Qué es lo que ves? Es lo que ves